Y realmente, cuando tuve una sensación más directa de lo que está pasando en España actualmente, y fue por televisión, no en directo, es una reunión en Madrid, en la Cibeles, con unas 200.000 personas de existencia. Por España, la democracia y la constitución, se decía. La gente se manifestaba en gran medida por las vejaciones y la aversión mostrada a nuestro idioma, el español, que hablan unos 600 millones en todo el mundo y que a pesar de eso no pueden hablar en la propia España. Eso me indignó como a tantos, por el hecho de que la Generalidad de Cataluña se niegue, en cierto modo, con el beneplácito de su gobierno, señor Sánchez. Es una situación inaceptable. Inaceptable que tenga que haber tantos apoyos para hacer posible que el 25% de las horas de enseñanza se faciliten en la lengua común de todos los españoles. También hay que decir que la memoria histórica nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear. Una memoria democrática que está faltando a la veracidad y que está por el partidismo. En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente.